porque todos necesitamos escapar del trajín del día a día bienvenidos a tu escape el podcast de exit en la franja juvenil la semana pasada fue que ustedes no pudieron venir es cierto que pasó un problema personal y que monry también tuvo inconveniente y no pudo estar con nosotros bienvenidos sean todos al podcast de exit que todos los miércoles estamos llevándoles el mejor entretenimiento para darles un tema muy bueno cada semana tema picante tema que todos pasamos tema de interés de toda la tropa de la universidad y todos los que están viendo éxito diana augusta platera cómo estás muy contenta feliz y es que hoy mira las las amistades son lindas son buenas especialmente cuando tienes aquellas amistades que pasan huracanes que pasan vientos que pasan aquellos terremotos y mares hasta que te enamoras hasta que te enamoras así que comencemos hay una separación que bonito se vio eso fíjate me gustó mira vamos a hablar del síndrome de yoko ono no pablito el síndrome de yoko ono así se o sea se hizo como popular digamos porque ustedes saben que john lennon de los vidas estuvo acompañado y casado con yoko ono y que ellos se le empezó a llamar el síndrome de yoko ono de manera popular porque se ocupaba esta manera decir porque se supone que yoko ono en algún momento alejo a john lennon de los vidas y se le llamó al síndrome de yoko ono o el síndrome de este síndrome cuando la pareja sin importancia es el hombre o la mujer aleja a la persona de su círculo de amigos o de sus grupos en general porque puede ser grupos del trabajo grupo de la iglesia cherada o rutina normal que tiene una persona sí sí ya han presenciado eso ya les ha pasado a ustedes de que o ustedes han estado ahí como que tienen sus amigos o amigas y empiezan a andar y sienten que se aleja de la gente fíjate que te voy a hacer una confesión yo sí he tenido el síndrome de yoko ono he sido yo la yoko ono vaya yo sí lo confieso hasta que es que mira depende también que tan bueno no sé si lo haces a propósito no a eso es lo que yo voy porque son son malas amistades o sea y yo siento que ahí sí puede aplicar el síndrome o no el que como si cuando son malas amistades o sea porque yo confieso que yo sí he tenido ese síndrome de yoko ono en algún momento de mi vida he sido una persona bueno fui que en cierto momento lo hice como separarse de sus amistades pero sus amistades no eran buenas amistades pero para vos no para él no eran buenas amistades si eran amigos eran por algo diana no porque hacían cosas raras negocios raros su vida era rara entonces yo considero que como de esas cosas raras te enamoraste porque por algo era tu amigo a ver con qué grupo te andaba metiendo que por eso te enamoraste no es que no me ataque es no 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 pero pero uno sabe a dónde llega uno sabe cómo es la gente fíjate que si tenés razón tenés razón o sea sí 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 pero pero si las personas quieren cambiar y uno puede ayudar a cambiar porque no eso sí eso sí eso sí no tengo discusión yo lo que lo que yo no sé si eso entraría por ejemplo yo tuve un amigo que era de mi grupo de amigos súper cercanos del colegio cuando él empezó a andar con esta chera que ahora es su esposa a mí al principio ya no me caía bien o sea no me caía porque porque no era tanto porque porque había este separado o sea se había dejado actitudes que a mí no me gustaba como sangrita de tengereche no sé qué sangrita de tengereche preguntarte alguien tiene sangre tengereche que eso como pesado como cae mal como la primera que no cae bien en un grupo quizás sí o sea porque era mira era como bastante común que a algunos del grupo no les caía bien ella me entendés pero al final o sea él se terminaron casando y todo y y para dónde y él no se alejó de ustedes no pero yo sí me alejé de ellos eso sí yo sí me alejé por muchos años como por cinco o seis años hasta pero entonces no aplicaron yo fui el ridículo yo lo iba a decir pero tú lo dijiste tenía dudas pero yo reconozco que en mi caso yo sí tengo el síndrome de yocono en algunas cosas pero porque yo lo llamo no sé equilibrio porque yo la paso porque mi pareja la pechocha se por ejemplo se convirtió en mi mejor amiga me entendés somos amigos la pasamos muy bien no necesitas más de repente te enfrasca en tu pareja porque te vuelve bien chero y es como tu círculo cercano aunque yo sí pienso que debe de haber un equilibrio y no perder tu rutina con amigos con salidas con y de también dentro de esa rutina involucra a tu pareja para que después el golpe si esa pareja ya no llega a funcionar no sea tan fuerte y que deje en el aire porque te enfrasca toda tu vida en tu pareja y después ya no sabes qué hacer sin tu pareja eso es cierto y perdés tus amistades especialmente cuando tienes buenas amistades que han pasado momentos difíciles contigo de tu vida que te han apoyado que han estado ahí me imagino que para vos fíjate qué cosa es el síndrome de yocono de la diana en su juventud no fue tu pareja tu yocono fue el patinaje a eso voy porque tu yocono vos dejaste de ver a tus amigos tus amigos de infancia porque pasaba viajando entrenando y tu yocono fue el patinaje donde te alejó de tu grupo de colegio de tu familia de los cumpleaños de un sábado dormir de hecho no tenía no tenía amistades de un sábado hasta dormir hasta las 10 de la mañana porque a las 8 tenías entreno o sea fue tu yocono a veces no es una persona es algo es algo que tú haces correcto y el patinaje fue mi yocono por años todo nos ha pasado todo nos ha pasado en el sentido de que vaya pero qué feo también ha de ser para quien esté en medio ponerle porque está en el caso de de un chero que tiene su novia pero sin embargo están su sus amistades a ser como como un poco incómodo y no sabes qué hacer en ese momento ya vieron mi look de trocker que ando ahora ya me lo voy a quitar porque es bien oscuro y tampoco puedo ver miren ahora tenemos una encuesta como en todos los miércoles del podcast y queremos que ustedes participen en este tema si ustedes conocen un poco sobre este síndrome del yocono la pregunta específicamente es alguno de tus amigos o amigas se ha alejado por su pareja pueden contestar sí o no escanean el código qr que está en la pantalla abre la cámara de su teléfono ahí lo va a redireccionar a la encuesta y pueden contestar si alguno de sus amigos o amigas se ha alejado por su pareja yo siento que es algo que yo sí que todo nos ha pasado en algún momento pero pero vuelvo les pregunto quien está en medio a ese súper incómodo porque casi que tiene que decidir si los amigos o su pareja es bien común pablo que suceda cuando tenés una mejor amiga mujer y tenés empezás a tener novia obvio y si es bonita tu mejor amiga obviamente te van a ver a cortar esa esa amistad pero yo digo que eso fíjate que al final no es bueno no para no es bueno porque deberías de involucrar o no pensás que sería sano como involucrar o pensar en realidad si verdaderamente éramos amigos pero no porque entonces estás hablando de que el error de los amigos y no a tu pareja o como estamos hablando de poner un límite corto pero aquí sí pero a quién le pones el límite a quién le pones el límite a tus amigos o a tu pareja no por eso a tu pareja y venís y la involucras a tu pareja con tus amistades yo no le veo nada de malo no le yo no le veo nada de malo hasta cierto punto por qué poner límites o sea por qué poner límites porque ya vienen personas en las que te dicen mira la verdad es que yo no quiero que vos vayas a esa fiesta porque la fulana de tal va a estar ahí y no quiero pero se va yo acá yo creo eso es lo que yo voy yo creo Diana que no yo no he sido así no pero es pero si lo has experimentado por cómo te expresas y tú pensar porque estoy pensando como una mujer por eso te digo es más común que las mujeres pero vaya pero hablemos cada quien en base a su relación a mí pocas veces a su experiencia a sus relaciones o su relación a mí no me prohíben ir nada me recomiendan nada más nada me recomiendan y seguí esas recomendaciones es lo mejor porque aquí ya sabes que entonces ya es un mandato no no porque no porque porque si lo seguís si si no porque lo mejor por ejemplo vos te dices mira yo evito que evito ahora es que es diferente porque por ejemplo yo evito salir de noche solo con hombres a una discoteca porque creo que es chévere pero pero no lo veo a que vas a que vas a ir a que vas a ir correcto a buscar a buscar y yo no necesito buscar o sea que a eso van a buscar no 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 pero es lo que se suele pensar es lo que se suele pensar la Diana siempre con la espalda se va a bailar no yo pregunto no tienes que pensar eso no porque no porque uno va a pasar la vida yo voy a a buscar a buscar no yo 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 prefiero y que si voy a una discoteca puedo ir con mi novia es lo más chévere porque bailas con ella y no significa que no tengo permiso de ir con amigos porque también con amigos puedo echarme un bar un parcial o puedo echarme un café y no pasa nada no hay problema pero creo que no es lo mismo cuando tu pareja te exige como dice Diana que no nos vas a ir porque ahí hay mujeres aquí te puedes decir mira fíjate que a mí me gustaría creo que corres peligro y creo que no es un lugar por ejemplo yo no si mi pareja yo no le diría mira no me gustaría que fueras con con una faldita un vestido a una discoteca sola porque creo que no es apropiado no sé cómo es un límite bien complicado pero qué pasa cuando ya cuando lo veas así ¿por qué? porque me vuelvo yo como no yo vea pero es que va eso qué pasa cuando en esas prohibiciones entre comillas o solicitudes que vos haces solicitudes digamos están tus mejores amigos o en el caso creo que con los cheros a veces puede ser hasta comprensible porque digamos ah va o sea pero cuando tienes amigas que son muy buenas amigas tuyas y son bonitas te estoy hablando desde el punto de vista de una mujer sí pero que sean bonitas o no es relevante para el cheros pero es para vos por tu inseguridad porque pensás de que va a pasar algo correcto ah no sí 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 ya me entendiste creo pero te voy a poner como el ejemplo yo lo entiendo por ejemplo en mi caso me dice la pechocha voy a salir con mis amigas tienen sus amigas de años del colegio y sale y de bares o algún discoteca no siempre hay pero va y en ningún momento no me molesta porque confío mucho en ella y estoy seguro ahora lo que sí dice la Diana ¿a qué te referís con eso? que las amigas por ejemplo son bonitas o mi novia es bonita y pueden ser como un imán para la atracción no yo creo que no me han entendido o si son amigas del hombre y son bonitas eso si vos tenés amigas y tenés amigas muy bonitas y vos le decís a la pechocha voy a salir con ellas y otros cheros y nos vamos a ir o sea es lógico ella la reacción que va a tener ya me entendiste si es normal sentirte un poco rara es normal pero si yo yo tengo una regla no es una regla pero algo que platicamos si es una persona que yo conocí por ejemplo antes de conocernos como pareja tienes que confiar por ejemplo puede ser porque ella es un amigo de años un amigo de años y lo llegas a conocer y podemos interactuar pero no es lo mismo que de repente le diga a mi pareja mira fíjate que hoy voy a salir con mi nueva compañera de la U que conocí en la U ahorita y nos llevamos dos clases juntos y me invitó un par de tragos vamos a ir a bailar uy puede ser raro eso va a ir un grupo y entonces ahí el síndrome de yo como no lo aplica sino que es como creo que más cuando te alejan de tus amistades puras por ejemplo yo me gusta jugar VR y que yo iba todos los viernes al ritmo y ya no vas a ir los viernes porque no te cae bien mira de este tema hay algo que debemos enfocarnos en el tema por ejemplo que pasa con el chero que le están haciendo las críticas por ejemplo que eso típico en la gente que le pasa eso ya va a volver con nosotros o ya va a cortar con la vincha que no sé qué qué pensás en la persona que está haciendo que eso pase o sea digamos yo yo me alejo vos como amiga me decís mira te estás alejando o por qué te estás alejando o por qué estás permitiendo eso o sea qué haces vos como amiga si vos sos mi amiga y tenemos un grupo súper formado y vos te das cuenta que me estoy alejando yo te busco y trato de hablar contigo y te pregunto si en primer lugar si todo está bien o si ella te está es lo más común ella te prohíbe salir o hablar con nosotros vengo yo y te digo mira pero es que ella no se siente cómoda la verdad cuando estás vos es que tus ojos azules es lo que siempre le sientes sentir incómoda ¿qué haces? espérate vos se lo estás diciendo vos se lo estás diciendo a tu amiga de tu pareja ajá no yo me alejo de ella porque ella es mi amiga entonces ella como amiga ¿qué haría? si me diría mira siento ¿qué está pasando esto? o ver que te estás alejando o de plano me deja que me vaya fíjate que yo así como me lo estás planteando yo hubiese tenido la intención de buscarla pero no yo digo no ¿de buscar a quién? a ella para hablar con ella ajá vos siempre ya vas buscando el pleito no tampoco no no voy buscando el pleito sino que o sea como decirle vaya mira soy fulana de tal nosotros somos amigos ¿y cuál es pues? no Diana tampoco no tampoco no hay quien dice que yo voy a tomar cafecito mejor para que me baje Diana que vea que vos naciste en algún torno no tal vez puedo tener esa cara pero fíjate que no no soy tóxica ni nada por el estilo si soy celosa ya que has chimpiado alguna vieja voz de que le ha hablado a tu mariscala no de soltalo Erika no 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 para nada pero si con mis amistades soy celosa trato de cuidarlos y y no me gusta cuando los veo mal o me los tratan mal eso sí soy celosa con mi círculo cercano yo siento que hasta cierto punto es normal cuando estás conociendo a alguien porque tu tiempo ahora lo enfocas en esta nueva relación y conocer a la persona que salís entonces ahí es normal porque el tiempo que pasabas con tu grupo de amigos ahora lo estás pasando con la otra persona y creo que hasta ahí creo que es normal y es también eso es desde la perspectiva del desaparecido o sea yo en este caso cosa que no va a pasar ahorita porque no estoy ahí pero yo estoy en el supuesto porque ahorita no estoy pero yo sí estamos suponiendo suponiendo yo sí no creo eso que la Diana dice estoy más a favor de Monry porque creo que es un poco abusivo que en realidad yo soy tu amiga y yo le voy a hablar a tu pareja para decirle que soy tranquila siento que es abusivo eso no es que creo que me malinterpretaste o sea sino que Monry no Monry me puso un escenario Monry vino y me dijo yo me quedé en la pechada que le iba a jadar a la dicha no Monry puso un escenario Monry vino y dijo qué pasaría si ella viene y me dice a mí es que la verdad que esa tu amiga me cae mal y entonces yo le digo yo puedo venir y decirle mira déjame hablar con ella porque le caigo mal para empezar ya me entendiste en ese escenario para empezar o sea estamos hablando de ese ejemplo por ese escenario pero no yo te voy a preguntar para empezar para quién es la lealtad ojo con esto porque yo como amigo fíjate bien no sé si estoy haciendo lo correcto o no pero yo creo que la lealtad de alguna manera es para mi pareja y mi amigo lo adoro y lo amo o la amo y la adoro pero no le voy a decir fíjate que mi pareja dice que le cae mal porque es exponer a mi pareja ahí ya puso otro escenario Pablo pero fíjate que ese escenario casualmente porque a mí me pasó porque creo que no le voy a decir mira a mi amiga fíjate que le caes mal a mi pareja porque dice que son muy bonitas es tirarle un cangrejo al corazón también la envenenar la pones en cobre exactamente que cizañoso fíjate que no jamás le voy no soy cizañoso no son cosas ¿qué pasa? porque la Diana vos querés darle pechada a la dicha yo soy cizañoso la Diana quiere venir a decirle buenas tardes te saludo a Diana Platero vi que estabas molesta conmigo por mis ojos con que le iba a llamar por no me gustaría llamarle a la Diana no 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 la Diana le iba a llamar a la doña ¿aquel? ¿a quién? ¿a quién? al de la radio la Diana siempre viene a mentiras estamos bromeando pero a proyectar querés arruinar un matrimonio y un chico bueno ¿creen ustedes que en esa etapa el desaparecido tiene digamos como ese estrés de tener el equilibrio entre la pareja y los amigos que yo siento que para mí es normal hasta cierto punto porque no debes descuidar a tus amigos por una pareja y viceversa ¿verdad? pero cuando sí ya te estás excediendo de que vos decís porque tus amigos te van a hacer falta en algún momento también ¿verdad? o sea te van a hacer falta cuando te sientas solo y eso hay que hablarlo mientras estés bien con tu pareja es mentira tus amigos y tus amigas no te van a hacer falta te van a hacer falta cuando te pelees con ella cuando discutas con ella y te sientas solo yo solo creo que la base de la experiencia te da que en cada relación vas cambiando y te vas dando cuenta de que no siempre no siempre vas a tener que tener ese abrazo a tu relación sino que ese abrazo lo puedes compartir no el amor pero puedes compartir tu tiempo puedes equilibrar salir con tus cheros puedes equilibrar hacer algo que te gusta por ejemplo si te gusta ir una o dos veces por semana te vas a jugar fútbol fútbol rápido y siempre pero ya no porque tu pareja pues te absorbe el tiempo entonces yo hablo de chiviar en mi caso la chiviada la viariada no tengo ningún problema porque a mi me dejan jugar tranquilamente y lo disfruto y me siento y porque no solo ojo con esto y le digo a los hombres que me están viendo las mujeres también si tienen un pasatiempo gris al salón porque no solo es que tu pareja te de chance de ir a hacer las cosas que te gustan sino que es que la hagas las cosas en paz a eso porque vos podés irte y te dice Diana te puede decir andá sédate las uñas que vos te gustas todas las semanas pero yo voy a estar a salada en el salón apúrense porque él se enoja y que te dice Diana donde estás y vos estás con eso horrible no lo mismo que estés disfrutando tranquila y siempre lo has hecho clave la confianza aquí volvemos a algo que ya hemos tocado en otros podcasts la confianza en la pareja o sea tiene que saber que si usted confía en su pareja no va a pasar nada pero mira que pasa cuando a tu pareja digamos tu novia digamos te tiene pero bien bien así y que ni juegos y que ni amigos y que solo su familia y que solo sus amigos porque suele pasar ya cuando es demasiado extremo que digamos hoy podríamos llamarle como como tóxica pero a mí esa palabra la verdad dominante una pareja dominante porque está bien triada y ya no cuando es muy dominante que te va porque vos sabes obviamente es tu novia la quieres un montón te gusta muchísimo la pasas súper bien pero pero a todas luces te estás alejando de tu familia de tus amigos de lo que a vos te gusta hacer en el caso ponerle VR ya cuando se mete con el VR ya es complicado papá así como el sticker miren del yujito que levantan entonces ahí ya está tocando fibra muy sensible entonces va me van a hacer un sticker con el gordo entonces ¿qué pasa cuando llega ese escenario? ¿qué haces ahí? como Cheros creo que el deber de decirle te estás pelando creo que te fuiste ya mucho de aquel lado y también es complicado porque es que no sé si vos logras ver que te ha alejado de todo el mundo o que no te deja hacer muchas cosas no, no, no la persona no identifica que se está alejando de todo su círculo no, no logra verlo está ciego completamente no logra no logra ni identificar que está cometiendo un error y cuando uno le dice se enoja se enoja que están a la defensiva hoy nos vamos a poner del otro lado los tres y quiero que piensen en lo que viene así que ustedes en casa que están viendo este programa piensen ahora no como pareja nos pusimos de Yocono todos y ahora nos ponemos de Cheros ¿cómo somos nosotros de Cheros? ¿cómo son ustedes de Cheros? porque ya sabemos que todo es una relación obviamente es normal no es pecado ni es Yocono pero nos enamoramos de nuestra relación nos absorbe un poco más de tiempo y nuestra rutina cambia pero ahora ¿cómo somos de Cheros de mole vuelta a la tortilla? ¿cómo son ustedes y cómo somos de Cheros nosotros? ¿somos los Cheros que esperamos sin importar que ese Chero o esa Chera nos dejó por su pareja o somos los enfermos que no aguantamos carga y nos enojamos porque nos dejó a un lado? Me encachimbo o sea ya me ha pasado o sea me ha pasado o sea me molesta o sea me siento como abandonado en el sentido de que obviamente tenemos un grupo de amigos que somos súper súper cercanos obviamente te duele que ya no esté esa amistad tan cercana te puedes enojar te puedes poner triste entonces yo creo que si lo hablas y las cosas siguen así de que de plano o sea no viene un cambio en que tengo que seguir fomentando la amistad y todo sigue igual entonces yo ya no insisto la verdad ahí lo dejo hasta un momento o sea tampoco voy a quedarme enojado de que ya no ya no pero en algún momento esa persona tu amigo tu amiga te va a buscar y ya pueden continuar decide vos y continuar la amistad o no te buscan yo también yo me enojo yo me enojo y bueno si me busca ahí voy a estar y si no pues igual pero hay personas que no aguantan tanto tiempo la relación la relación ya se pone más fuerte incluso hasta se casan y vos esa amistad ya no la recuperas en algún momento a mí me pasó que se fracturó yo necesitaba un gran amigo y en algún momento pues él tenía una pareja nueva y yo no pudimos como veámonos platiquemos no había y de repente yo también más que me enojé esa vez como que me entristecí exacto más que me enojé fue como bueno ni modo a seguir mi camino porque la charada ya pasó y lo entendí tan bien porque yo también pues tenía pareja pero yo ya había logrado ese equilibrio bien chévere porque cuando logramos ese equilibrio bien chivo que vos podés tener con tus cheros tiempo con tu pareja y tiempo juntos todos eso es súper chivo ¿me entiendes? porque hoy con hey Monri ¿qué onda? le vamos a echar un café vamos con Monrito vamos y mañana hay Monri vamos echando un café y cada quien lleva a su pareja chivísimo y al día siguiente solo con las parejas y después todos juntos ¿me entiendes? lograr ese equilibrio es lo más genial que se puede cuando el Yoko Ono que ni su pareja ni tus amigos te absorben y después de eso uno horchata y todos tirados en un rancho vaya pero es feo cuando pasa una situación demasiado crucial o importante que necesitas el apoyo de tu amigo y que por esa razón por su nueva relación o a lo mejor ya no tan nueva y ya no está entonces ahí vos también decís o sea ya no somos tan amigos pues porque si ya no decides estar es porque la amistad no era tan fuerte feo pero pasa sí 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 es válido no te veo convencida o sea sí depende del escenario pero es que mira las mujeres tenemos ese poder o sea definitivamente de fracturar buenas relaciones y no por muchas veces se malinterpreta que somos malas o algo no simplemente las prioridades cambian definitivamente y sí tenés razón en eso me gusta tú hoy sí me gustó lo comparto ay me da tiempo me da tiempo porque haces esa cara escuchando la diana o sea que vos alejaste a tu hombre diana de sus amistades sí y con orgullo la diana yo lo separé él te alejó de tus amistades también y por eso cuando uno queda después quedás chiflando en la loma porque quedamos en el aire fíjate que fue fue bien chistoso y lo voy a contar pero como ya lo he dicho no eran buenas amistades entonces vos lo alejaste en tu teoría de unas malas amistades no no es mi teoría sí era así de unas malas amistades o sea las amistades del hombre eran malacates gracias ahí se resume en esa palabra definitivamente entonces lo alejé de eso y él yo creo ahorita que lo pienso y lo analizo también me alejó de mis amistades porque tenía siempre hay el grupo especial con el cual vos relajías el grupo con el cual vos chavacaneas como decimos a lo buen salvadoreño y había una amiga que me estaba molestando y me estaba diciendo en ese momento es que vos la regaste en quedarte con ese hombre con el otro te hubieras quedado este aquí estábamos molestando y me vio el teléfono y me o sea se puso me entendé ay es que ella te dice esto a él le dio el síndrome de Yocono y con ella nos alejamos debido a eso nos alejamos también mira pues no he revisado el teléfono público público en casa participe con nosotros y díganos qué haría si le vamos a poner en pantalla diferentes tipos de escenarios y ustedes en casa opinen qué haría si les pasa esto aquí lo vamos a analizar los tres en el podcast tu escape qué harías o qué hacer si tu amigo se desaparece el fin de nada no hay nada nada o sea pero digamos que pasa allá ahorita bueno primero primero dos opciones palmado o preso una de dos dos opciones palmado o preso pero con respecto al tema si se desaparece si nos pasó o sea digamos que para que ustedes entiendan un poco el tema es como la pregunta se va a hacer como estamos bien chero y todo pero se enamoró y de repente el fin de semana se desapareció qué hacen ustedes yo me pasó yo lo dejo un fin de semana aguanto si le da su tiempo que digo como qué onda y no va a haber nada este sábado no el fin de que no me contestó es que voy con aquella no sé qué voy con aquella se entristece uno y busca a otro qué onda quieres ir a beber siempre exacto eso pasa siempre hay alguno que siempre hay uno que tiene tiempo siempre hay algún hermano aguacate ya saben por qué se les conoce como hermano aguacate porque más de alguna vez siempre caen los bolos siempre eso es cierto el aguacate siempre cae si son varios fiendes ahí sí bandera roja pero si no un fiendes que se vayan no pasa nada hay más amigos siguiente siguiente escenario dice qué hacer si te sientes ignorado entonces bueno yo digo las cosas yo sí digo las cosas siento que tú y yo somos muy parecidos yo le digo mira por qué me estás ignorando vos sí yo sí le digo mira me siento un poco ignorado qué onda yo lo digo no como como reclamo sino más bien como mira o sea pasó esto o sea eso miren por ejemplo alguien nos contaba alguien nos contaba una historia a ver tírenme la producción se la vamos a relatar al público tiene una amistad desde que estaba en noveno grado que estás hablando que eso hace unos 30 años más o menos y ahora en navidad la mujer hizo que se separara de sus amigos porque dicen que o sea Marvin o sea que alguien expectativa que no me dice su nombre real le vamos a poner Marvin tenía un amigo que estaba casado por muchos años y él tenía que conocer a esta persona por muchos años y que la mujer lo separó de su grupo porque decía que este grupo lo llevaba a cometer actos ilícitos de pecado infiel pero pero si eso es así es válido o no es válido si yo creo que tu matrimonio primero en el caso del matrimonio primero ojo con él o bueno dicen que era mentira que la esposa solo ocupó esta excusa pero que realmente ellos no lo llevan más que echarse la tomada en ningún momento a ver piel ni nada y a ver ositas me imagino pero es que mira pasa eso que a veces la novia porque creo que en el caso de las mujeres pasa agarran más como el enojo con todo el grupo de amigos porque dice que todos son igual y que no tienen que ver a todo el grupo de amigos cuando a lo mejor solo puede ser uno ahí el podridito pero pero no todos si es cierto tenés razón generalizamos vamos y hay que hacer en el siguiente escenario que hacer si veamos el siguiente que hacer si quieres hablarlo sin confrontación con quien con la yo con uno pareja o con la yo con uno amigo uy amigo con amigo yo sabes que es más yuca creo yo no sé si les ha pasado a ustedes ya le ha tocado decirle a algún amigo de hombre a hombre hombre a mujer mujer a hombre mujer a mujer fíjate que no le cae bien a mi pareja o no sé por qué y por eso no nos podemos juntar si yo le he dicho a mi amigo a mí no me cae bien tu novia ey puya eso es bien eso es bien yuca super yuca y pasó lo que vos dijiste porque yo creo que es una no sé yo me enojaría yo me enojaría de verdad no sé por qué me protejo a mi pareja y quizás como bueno no o si es muy cuate muy cuate y te dice por qué voy qué te ha hecho me puede decir qué dijiste vos no te preguntaron por qué monri cómo no y me explayé pero y qué te dijo y qué te dijo la machi no 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 fue la machi no pasó lo que vos dijiste porque te caía mal el mi amigo mi amigo obviamente defendió a su pareja y todo y yo salí de la ecuación yo salí me salí del chat monri salió del chat y pasaron muchos años pero ya ahora que lo veo tiene toda la razón que obviamente vos le vas a dar lugar a tu pareja sí por supuesto y realmente no es porque le pasaron ridículo cosas de bicho bolo a ver a ver siguiente escenario qué hacer si se enoja cuando le decís algo ey mira ay no sé no sé porque le dice mira brother te has pelado a tu chero o mira a Diana que sos mi chera te pelaste porque hiciste algún mal comentario ay entonces mi pareja ya no quiere que salgamos porque que yuca ey y qué haces sabes te voy a poner un ejemplo Diana vos como sos porque la Diana digamos la Diana es afectuosa o para hablar la Diana no invade sino que a la Diana le gusta el espacio personal como la Diana de contacto vos sos de contacto ya lo habías dicho correcto como así es cuando tu pareja te decía mira Diana es que no me gusta que va a abrazar a alguien y porque saludas de beso yo no veo necesario saludar de beso o sea peor eso y por qué lo saludas así y la de la encaramada le he dicho o tampoco qué bárbaro eso se vio raro un abrazo fuerte ahora dale vuelta Diana cómo sentirías que vos le hagas eso a tu chero y la pareja de tu chero mientras le miras y porque la Diana es tan encimosa tendría validez no la Diana la Diana es así fíjate la Diana es así tranquilona y cariñosa pero se puede pensar mal que la Diana entonces la Diana la mandas para Estados Unidos veamos el otro escenario dice qué hacer si no sabes cómo acercarte de nuevo bueno yo me acerqué con mi amigo bueno porque él me escribió mi amigo la verdad él te buscó qué te has hecho Monry cómo estás porque veía mis historias y todo bueno ya ni lo tenía en Instagram pero me escribió pero eso fue como a los 5 o 6 años y yo le dije aquí todo tranqui nos reunimos y ya me presentó a su hijo y todo ya estuvo hasta formaron una familia sí sí ya está casado ya después ya volví a entrar al chat maravilloso no entiendo de qué se ríen después estamos a contar todo día estamos a contar mira lo que sí les puedo decir lo que sí les puedo decir es que yo tengo cheros que han pasado meses sin ver y nos vemos y dicen y qué onda y retomamos otra vez y eso es bien chivo también cuando no hay presión cuando lo puedes ver cuando no se laja la amistad y no se laja la amistad de que ya no me ves y que estás hecho es bien chévere aunque es bonito aunque de repente no hay que reconocer que se pierde cierta conexión llegas a perder cierta conexión porque no hay frecuencia en las en las miraditas de chero vea o chera o o cherada como quieran entre cualquier sexo dice qué hacer si tú eres quien se ha alejado pues intentar hacer un equilibrio yo lo que les recomiendo a todos es que mantengamos un equilibrio chévere y también permitas que tu pareja tenga un equilibrio y siempre uno es bien rico porque la verdad es que cuando uno se enamora no hay lugar más cálido y más bonito que tu pareja es el lugar más bonito donde no necesitas nadie y qué chive que además de tu pareja tengas de complemento a tus amigos eso es lo mejor pero si lo puedes equilibrar y de repente te dicen tus amigos vamos y que se entienda porque no siempre te van a decir mira no vayas no lleves a tu pareja sino que como qué onda nos echamos mañana un par y sabes que van puros hombres anda a echar un par tu pareja tiene que comprender y tu pareja también dale chance cuando ella te diga mira voy con mis charas a hacerme las uñas dale anda voy a tomarme un café chivo porque lo más bonito es amar en libertad y tener la confianza me llegó me llegó me acabo de escuchar como que soy Dante Gebel bien bonito gracias vamos a ver la encuesta chicos la encuesta vamos a ver la encuesta y la pregunta la pregunta de la encuesta para quienes no se recuerdan era dice que si alguno de tus amigos o amigas se ha alejado por su pareja que es que suele pasar mira siempre todos yo digo que siempre va a haber alguien en el grupo de tu pareja en el grupo de amigos de tu pareja que no te caiga bien siempre va a haber alguien sí siempre va a haber alguien entonces yo siento que también a estas alturas de la vida le damos un consejo mejor aguantes o sea al final no andas con sus amigos o sea yo creo que todos aguantes un ratito todos hemos tenido amigos que la novia o el novio no nos cae bien o el esposo o la esposa pero uno ya cuando crece y llega a nuestras edades público el mejor consejo mientras no te hagan daño es llevar la fiesta en paz educado y por ejemplo si yo vengo y Monry es la pareja de mi amiga y no me cae bien Monry porque lo siento que no me cae bien porque por alguna razón que tal Monry gusto verte buenas noches buenos días educación como está todo bien y me imagino que la de sentir que yo tampoco le caigo bien es como pues sí y seguís pero no te vas a a clavar porque no hombre hay que estar relajado mira ahí está el resultado de si alguno de tus amigos o amigas se ha alejado por su pareja el 79% dice que sí mira 80% ahora dice que sí y el 20% dice que no si es que es como bien común que tengamos esa experiencia de que te ha pasado te alejas por alguna relación a todos nos ha pasado eso y mira lograr el equilibrio es bonito como Pablo decía encontrar ese equilibrio bueno no a todos a la mayoría vaya sí tiene razón no sé no a todos a la mayoría a la mayoría al 75% según la encuesta de los encuestados no a todos a la mayoría a la gran mayoría a la gran mayoría así dijo la encuesta a ustedes público que le ha aparecido el programa de hoy ustedes han tenido el síndrome de Yoko Ono han celado a las amistades han sido celosos con su pareja por sus amigos por sus amigas y han cambiado su estilo de vida cuando entran en una relación es normal no se sientan diferentes porque todo nos pasa y nos ha pasado y les pasará lo importante creo yo es que aprender con el tiempo que la sabiduría y la experiencia y la madurez te dé que es chévere tener un equilibrio porque tarde o temprano te va a hacer falta una cosa o la otra o la otra fíjate que me encanta lo que estás diciendo se te ha venido pero bien letrado sí que no hay necesidad de que creo que nosotros abonemos porque ya lo dijiste todo tú gracias mándenme 10 lucas perdón busquen lucas 10 lo importante es estar en paz también y como tú decías algo tan bonito es hacerlas cada quien haga sus cosas en paz y que las haga bien sus conclusiones porque yo ya tiré una pero ya es rico el problema no mira la verdad es que yo le consejo el mejor consejo que podría darles es buscar un equilibrio entre la relación y sus amigos no hay mejor escenario como el que decía Pablo que estás con tu pareja y estás con tus amigos que si vas a una comida que si vas a la playa o a cualquier otro paseo y la pasas súper bien así que trate de buscar un equilibrio no todo va a ser color de rosa pero se puede pasar bien y que haga lo que le gusta y lo que lo hace feliz siempre y cuando no dañe a los demás correcto tenga tenga tranquilidad tenga paz ame a sus amigos amelos con su pareja porque al final quienes están con la pareja son ellos y usted está con él por su amistad cuide a su pareja no le exponga contándole ciertas cosas a sus amigos porque hay cosas que son de pareja y cosas que son de amigos y ame sobre todas las cosas me sentí bien Ernesto López no hombre yo te digo ahorita andas le mando un beso a mi pechocha y quiero mandar un beso al cielo porque hoy se me fue mi querido Sparky mi perrito lindo mi gordo precioso te mando un cielo hasta el cielo mi gordito lindo un abrazo que descase con los perritos gracias por elegirnos gordito como tu familia gracias